Desde el Partido Popular de Linares no solo le damos las gracias, sino que de forma muy especial le abrimos los brazos porque sin duda es un aire fresco en la situación en el mes de agosto en esta ciudad que venga un presidente de Andalucía a decir a la ciudad de Linares que está aquí, que viene a apostar por Linares, que viene a apostar por el futuro de Linares y como ustedes podrán comprobar para nosotros solo es motivo de satisfacción y de orgullo. Desde el Partido Popular de Linares, como todos ustedes conocen, estamos apostando por reflotar a esta ciudad el Partido Popular jamás da la espalda a los ciudadanos. Prueba de ello que en una situación tan compleja como está atravesando esta ciudad y las características especiales que confluyen actualmente, como son nuestra gran feria de Linares, aquí está este gran hombre este hombre que está dispuesto a batallar por nuestra región, por nuestra ciudad y extraer el mejor jugo de estos frutos sabrosos que esta ciudad en el ámbito del arte, de la industria, del empleo, siempre fue todo un referente andaluz Le doy la palabra a nuestro presidente, Juanma Moreno, que sin duda tendrá cosas mucho más interesantes que deciros yo simple desde el corazón y desde el reconocimiento, gracias presidente, aquí tú sabes que te queremos mucho que eres como... no, eres nuestro, que tontería ni de Málaga, ni de Sevilla, ni de nada él es de Linares, de las primeras visitas que hizo como presidente andaluz a esta ciudad y es parte nuestra y nosotros siempre te recibiremos aquí con todo el cariño que te merezco Muchas gracias Agradecer también la presencia de numerosos compañeros del partido, parlamentarios autonómicos, responsables orgánicos los que me van a permitir destacar la presencia de nuestro presidente provincial presidente provincial que está haciendo un gran trabajo al frente del partido en Jaén y que estoy convencido que ese trabajo que está haciendo junto a su equipo traerá sin duda alguna una buena cosecha y por supuesto referirme a Ángeles, a la que yo estoy convencido y lo digo con absoluta honestidad estoy convencido que es una esperanza para Linares Linares necesita precisamente una persona como Ángeles, una persona con mucha fortaleza, con mucha vitalidad con mucha energía, con las ideas muy claras y con algo que se le nota raudable que es el amor que le tiene a esta gran ciudad de Linares y por tanto estoy absolutamente convencido de que en tan solo nueve meses tendremos nuevo equipo de gobierno y nueva alcaldesa que será sin duda alguna Ángeles Yo hoy he venido a Linares en primer lugar para, y lo digo con plena satisfacción vengo a Linares a saborear, a disfrutar de una de las grandes ferias que tenemos en Andalucía La Feria de Linares tradicionalmente ha sido una de las grandes fiestas que se han producido en nuestro territorio y por tanto uno de los acontecimientos desde el punto de vista cultural, histórico, económico y social donde todos los dirigentes políticos deberíamos de estar y por tanto para mí es un honor y lo digo con una satisfacción el poder compartir junto con mis compañeros y junto con los vecinos de Linares pues este día grande de la Feria de Linares En segundo lugar, vengo también a Linares porque me preocupa como hace, desde hace cuatro años Me preocupa la situación que está viviendo Linares Linares es una de las ciudades con más potencialidades, con más posibilidades, con más futuro pero que sin embargo y tristemente debido a la actuación permanente, constante del Partido Socialista a nivel local y del Partido Socialista a nivel autonómico han llevado a Linares a una situación que yo diría de desesperación de desesperación y de tristeza desesperación porque todas las políticas que ha puesto el Partido Socialista en materia industrial a nivel andaluz y a nivel local han fracasado estrepitosamente todas las políticas que han puesto en marcha supuestamente para recuperar la inercia, el dinamismo económico el futuro y el progreso de Linares al final se han saldado o con un fracaso o vinculado a corruptelas e irregularidades como hemos vivido en el caso de los ERE y por tanto, después de tanta decepción, de tanta mentira y lo digo tal como lo siento Linares se merece un futuro mejor y creo que ha llegado la hora de Linares creo que estamos en la hora de Linares y la hora de Linares significa un nuevo gobierno en Andalucía que apueste por Linares, evidentemente que tenga Linares en la agenda política andaluza de manera constante, de manera permanente dispuesto a estar junto con el ayuntamiento y el equipo local y el gobierno local trabajando codo a codo para sacar a Linares adelante y por supuesto hace falta también en esa hora de Linares un nuevo gobierno a nivel local que sin duda alguna estoy convencido que va a venir de la mano de Ángeles lo digo por varias razones tenemos noticias muchas noticias que nos dicen que necesitamos el cambio ya la primera, la gravísima crisis institucional y política que se está viviendo en la ciudad de Linares que evidentemente la vemos con yo desde fuera la veo con preocupación con enorme preocupación que un ayuntamiento esté casi en descomposición debido a las guerras internas del Partido Socialista que una vez más el Partido Socialista ponga los intereses del PSOE por encima de los intereses de los vecinos de Linares me parece vergonzoso y me parece claramente perjudicial para los intereses de esta ciudad y en segundo lugar estamos viendo como una presidenta que y lo digo, que desprecia a Linares ¿y por qué digo desprecia a Linares? porque no viene nunca a Linares es que ya no digo que venga la feria que debería de estar aquí porque esta es una de las grandes ferias de Andalucía sino es que no viene a ninguno de los grandes acontecimientos no viene a traer inversiones no viene a conocer la realidad no viene a preocuparse de la situación y mientras desgraciadamente Linares está entre las ciudades con la tasa de desempleo más alta a nivel total a nivel femenino y a nivel juvenil de toda España está entre los 10 municipios más probes y está lógicamente viviendo un éxodo de personas que se están marchando especialmente jóvenes a buscar oportunidades fuera de esta gran ciudad Linares tenemos que recuperar su esplendor tenemos que recuperar su futuro y su presente y lo tenemos que hacer con compromiso compromiso como el que yo he puesto encima de la mesa en el Parlamento con un objetivo 2020 para Linares en la que todo el gobierno todo el gobierno de Andalucía volcarse de manera plena para atraer inversiones para conseguir inversiones y para conseguir empleo empleo y oportunidades para que nuestros jóvenes no se nos tengan que ir a otras tierras de España a otros países de Europa y vamos a ver en primer lugar evidentemente esto es una decisión que atañe al órgano local pero el Partido Popular de Linares y además su máxima representante siempre ha demostrado y siempre ha metido el hombro y ha tendido la mano al gobierno local del ayuntamiento siempre no es que lo haga ahora sino que lo ha hecho a lo largo de esta legislatura y en anteriores años siempre que ha habido un problema siempre se ha intentado y se han antepuesto los intereses generales a los particulares y se va a hacer todo lo que esté en nuestra mano por responsabilidad precisamente por sentido de la responsabilidad para que de aquí a los próximos ocho meses que restan hacia las elecciones municipales los ciudadanos y los vecinos de Linares puedan seguir manteniendo los servicios y los servicios mínimos y dignos en materia municipal pero lo importante no es lo que suceda en estos ocho meses lo importante es lo que suceda en mayo del 2019 creo que esta situación ya no puede seguir así creo que Linares necesita de manera urgente un nuevo gobierno y un nuevo gobierno de la mano del Partido Popular y de Ángeles y por tanto lo que vamos a trabajar es con responsabilidad responsabilidad lógicamente poniendo el interés general de los vecinos pero también responsabilidad criticando todo aquello que evidentemente no se haga bien y no asumiendo responsabilidades que no son propias oiga si hemos llegado a esta situación no es responsabilidad del Partido Popular es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español y son ellos los que deben de dar explicaciones